Vale todo en esta vida, sea mentira o sea verdad Mamá, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Puedo pasar un momento María de Fátima? No te voy a quitar mucho tiempo ¿Sí? Sí, sí pasa Vengo a entregarte esta maleta porque te pertenece Ya no la quiero más en mi casa